Creo que estamos ya aquí No sé por qué no sale la pantalla del juego Hola, OBS En el directo se ve la pantalla del juego Ahora, aquí en el OBS también se ve Bueno, pues, ¿qué pasa, payasos? Hoy no vamos a poner la cámara, la verdad Y me da un poquito de pereza poner la cámara Depende si, pues eso Depende si lo pedís, pues me la pondré Pero por ahora creo que no vamos a poner la cámara Así que, nada Vamos a saludar a la gente Que tiene que estar ya por aquí ¿Qué pasa, chavales? Hola Creo que mi micrófono hace que se escuche en doble, ¿no? No ¿No? No, no Por ahora no Buenísimo, buenísimo Me tenía cortado esa vaina y decía Coño, la madre, se va a escuchar doble Se van a escuchar los chicos en su directo Se va a ver mal la vaina No es la idea tampoco No, no, pues se ve bien Pero bueno, se escucha bien Ah, ok, buenísimo Venga, creo partida, chicos Date, muñeco Vamos a pasar en este mapa ahora Ya nos vas a cambiar de mapas Bueno, pongo el código por Discord, chicos Esto hace partida privada Ahí está puesto el código, chicos Igualmente Mi directo se va a ver código Bebé No tengo como coño tapar el código Vale, tranquilo, tranquilo No pasa nada Espera, me falta uno y ya acabó Vamos, Noe Tú puedes Qué pereza de mí, ¿no? ¿Todo bien? U-R-N P-G-F Vamos a darle Aquí está Atri ¡Hola, Atri! A el mojón, full equipo soy ¡Qué mojón! Vale, Henry Bien Estoy en ello Gracias, Jonathan, de verdad Muchísimas gracias por tu ayuda Eres una máquina Estoy en ello, estoy en ello Perfecto En serio se cae De coño a la madre, vale Bien Genial Todo a su lado De Puti Madrid A ver Muchísimas gracias por estos 35 seguidores Sois unos grandes Cada día creciendo más Y aquí dando apoyo a todo el mundo ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, los caracoles! Me encanta escuchar a una gallega Decir algo de Córdoba Espérate que yo soy medio tonto ¡Aaah! ¡Veintidós metros partido por cuatro! ¡Hola! 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Voy a hacer un moderador ¡Jeje! ¡No me acuerdo! ¡Hola, Henry! ¿Qué pasa, chicos? Ah, vale Con la barra, con la barra Con la barra Con la barra Muchas gracias por seguirme ¡Juanan! ¡Ah! ¡Ya acabé! ¿No me deja? ¡Aleluya! Me faltan dos No, no, me trajo comida Me trajo café, amigo Café Yo sobrevivo es con café Esa es mi gasolina Está haciendo un calor de mierda Y yo estoy tomando un café Que como que lo cocinó Satanás En el caldero que tiene en el infierno Ahí va ¿Quién ha sido? Ahí va Es que me limpiarlos Allí Me voy a hacer yo un café también Allí ahora mismo Acá se lo llevamos dando a una Allí ahora mismo Tenéis calor Sí, tenéis calor del carajo Y nosotros aquí tenemos frío Sí Qué envidia ¡Ole, mira! Y el Nightbot Como suelta en Instagram Para que me sigáis, chicos Ahí se queda ¿Entras ya o le damos Una partida a nosotros mientras? Noe Noe estaba terminando Es un ejercicio, ¿no? Una actividad Noe ya terminó Me faltan dos Pero ya los haré mañana Y se va a ir a hacer algo de cenar Y un café Así que Venga, pues vale Tengo nosotros mientras una, ¿vale? Date La ponemos en pública Y a esperar Vale Vale, pues Jonathan Cuando termine el directo Lo hago desde el panel de control O, espérate Lo voy haciendo ya Yo voy a subir Una historia a Instagram Como que estamos en directo ¿Cómo era esta vaina? Aquí Añadir de nuevo Señores, estamos en directo 26 Moderador Por cierto, no sé si me están hablando Vale, mira Lo voy a meter así Y ahora te deja Yo Ahora mismo, ¿no? Señorita Isa Me acaba de seguir también Gracias Madre mía Estamos viendo que lo tiramos Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando Una foto Para subir a Henry Mueve tu voz Te hecha por inactividad, ¿eh? No me digas esos Sí Jonathan Te deja ya, ¿no? Ser Mod del canal Ahora Henry Tengo ya mi primer Moderador De mi canal de tweets Ole, ¿eh? Jonathan Monster 26 No está mal No está mal Buena, buena Jonathan Buena Se la ha ganado Soy el admin ¿Qué dices? Kodak Se revisa a ver si ya Está mi moderador Tengo tiempo que no hablo con él ¿Vale? Me ha asustado Jonathan Se ha unido a alguien A la sala Padre, hijo Padre, hijo ¿Quién eres? Padre, hijos Y Arenita Arenita Ajá Estoy aquí ya A tres Viéndome Ey, se me ha quedado pendiente El directo, chicos Bienvenidos De verdad Quien estéis aquí Vendome directo Bienvenidos Vale, eso ahora lo miraré La reconcha, ¿qué? No vas a hacer Tú, lo tengo que hacer yo La reconcha Sí, sí, está agresivo Hola ¿Qué pregunta es esa? ¿Hacen una pregunta? Ajá, metan spam Metan spam Ahí, spam, spam, spam Yo lo hacía, yo lo hacía hasta que entraban a hacerme el stream sniping y me cagaban las partidas Sí No tengo tweets Pues a Pues a Dile que por ahí Hace uno Deslizan Que es gratis Dicen no Mala gente Mala gente Me silencio, chicos Empezamos la partida Y yo, y yo también me silencio Ajá A mutear Vale, tripulante Sabía yo que iba a ser tripulante Vale, pues Ya hemos subido en la historia Vamos aquí Vale Vamos a ver Ya nos han apagado la luz Me van a matar el primero por entrar tan rápido Uh, pues no Menos mal Qué rapidez, ¿no? Para matar a la gente Coño Tenía un cohete en la retaguardia Sí, sí La verdad es que han tardado No hay menos, ¿eh? Me andas cargando las bolas David, bien, bien, bien En la puerta David, te dieron las gracias por acá ya de una vez, ¿ok? Por el follow Vamos a ver ¿Quién fue el reportador? Están diciendo que es Wadis, ¿eh? La derecha del todo Lo ha dicho Sí, claro La derecha del todo Están haciendo la del telescopio Es padre-hijo Pinche puto Es padre-hijo No me ha visto Es él Confía en mí, por favor Dale, vamos con él Están haciendo telescopio Buscando un planeta Con un aro blanco y negro Yo estaba con el 4N1+, y llegaba otro Que no sé quién era Yo estaba, era arreglándolo de electricidad con el rojo Exactamente, pues entonces eras tú el otro que llegaba Vale Y no vota el desgraciado Ah, es argentino No confía en boludo, sos pendejo Este es de donde tiene que ser Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Yo voté a blanco Yo no soy Andan rompiendo A padre-hijo Lo voy a banear ahora de la partida Por payaso Pero si tampoco ha hecho nada Acusarme diciendo que me ha visto matar a alguien Cuando es mentira estar en el telescopio Pero es que de eso va el juego, ¿no, Wadis? Eh, no ¿Cómo que no? ¿No va de acusar unos a otros y... ¡No me rompan las bolas! Pero créeme, créeme Causa molestia cuando Cuando se ponen a acusar a los demás sin base ¿Os imagináis que ahora ¿Os imagináis que ahora echan a Wadis Y resulta que sí que era él? No soy yo No ¿Y te tenemos que creer, Wadis? No, no, vengo ¡Madre Jonathan! Verás cómo era él Y Enrique me vota a mí ¡Es que eres tonto! Lógico No, nada, nada, nada Empate, empate Empate ¡Mis huevos empate! Vale Vamos a ver Vamos a hacer misiones Joder Ahora solamente Empate en alguien Y Subnormal ¡Vaya! ¡Enrique asqueroso! ¡Vamos a la mitad de él! Perdemos por esto Te partan a ti el cuyo, güey Te maten a ti Puto raptor Te partan a ti el cuyo, tío Hola Quiero ver tu cadáver por el... Silénciate, payaso No jodas Espérate Aquí tenemos la misión Eh, hola Ah, vale Digo, no me deja Tiramos basuras Aquí arriba había otra Eh... Vale Naranja Verde Verde Naranja Morado Violeta Me he equivocado Dame el que hice el cable Anda, toma Y... Azul Vamos a hacer las garrafas En verdad Me he quemado un poco igual, ¿no? Mal mate me queda como... Bueno, si total Sé que siempre suelo morir de los primeros Pero por aquí ha pasado uno y no me ha reportado Eh, ¿qué pasa, Doritos? ¿Cómo estamos? Celeste Ha vagado a matar en mi cara Tere Ha hecho Tere Tere ha matado Tere Son Tere Y el padre y hijos, ¿eh? Ok Ok Ok, vamos entonces primero Perdón, Blanco Sí, 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 sí Hueón de mierda Hizo un kill report Tere Sí Lleva dos kill reports Aparte es que la mató Es que la mató En mi GP, tío Es naranja Y verde Y azul, que diga Chicos, cinco espectadores Muchísimas gracias de verdad Por estar aquí en el directo Contadme cosas por el chat ¿Quiénes sois? Hablarme, saludarme Tere a la verga Yo estoy callado Tere A nadar con la vacación Era un impostor Y el otro es El otro no sé si es verde o naranja, ¿eh? Onda mía Tengo aquí otra misión de De botellitas Allí son cables Aquí son botellas, macho Tendrán ganas de mear Con el ruidillo, tío Vale Sala de especímenes Vamos por aquí abajo Vale Aquí tenemos esto Que no sé lo que es Ah, bueno Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahora por aquí ¿Qué tenemos? Cables Naranja Morao Rosa Verde Aquí más cables Ya le han dado el botón A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a ver Padre e hijo Mató enfrente Si no lo ha matado nadie, ¿no? Naranja me estaba persiguiendo ahorita No sé si sea él Dice que mató en su cara Cuando quedábamos cinco con Tere Y hemos echado a Tere Si alguien ha matado ¿Ese qué dice? No, eso fue de la votación pasada Lo mató enfrente de mí también Eso es de la votación pasada Vale, vale, vale Yo me lío Padre e hijo Se está votando a naranja Naranja ¿Qué dice? Yo no estoy viendo un pañuelo Si no me lo han impuesto Te viene el agujero Te viene el agujero ¿Qué hacemos? Vale, ¿votamos a naranja O votamos a verde? Mira, te digo El verde tuvo chance de matarme Y no me mató Naranja Venga, de cabeza El naranja Vamos a darle Porque igualmente Nos vamos a la verga Ya hemos ganado la partida Naranja era el que me había ganado Hay que apretar Hay que apretar Ya hemos ganado Vamos, vamos ¡Vamos! Buenísima, rico Buenísima, buenísima Buenísima Vamos Justamente digo Ojalá te maten Enrique Y mueres Sí Es que te estaba escuchando Y estaba diciendo Me va a matar él Así En plan ¿Sabes? No, no, pues no Yo no era Y te lo juro Quédame sin silenciarme O sin querer Digo Lo está diciendo a posta Para como decir No, pero si yo Es que no me he dado cuenta De que tenía el micro Y lo estaba diciendo Como que lo matasen otro Digo Va a hacer eso Vale Perdón Blanco No te preocupes Pero no me das así Estamos aquí en el directo Debo poner por aquí chicos La comunidad de Discord Por si queréis uniros Y mis redes Para que me sigáis Si queréis seguirme Y claramente chicos Saludadme hombre Vamos a hablar un ratito Estamos aquí cinco personas De chill Vamos a hablar un rato De chill De chill Estamos de chill Chicos Si habláis por el chat Vais a dar sur Te voy a ser el impuesto ahora Siempre que Siempre que dices eso Siempre te toca No me votes a ni ahora Enrique Juega bien Si impugas no me votes Que ha chido A la gran puta Vale Vas a morir Es silencio Tripulante Siempre me toca tripulante Es que no me toca ni una Tío No me toca ni una ¿Dónde tengo misiones? Aquí arriba Estas son las llaves Dame la llave Ahí Ahí Gira Ahí Vámonos A la seguridad Oigo Hola Wadis ¿Me vas a matar? Buenas Buenas ¿Qué pasa? Joder Es que aquí me dan coraje Las puertas Porque hay que abrirlas Con botones Como los cables Estos Triángulo X X Círculo Y estrella Vale A ver Por aquí tenemos algo No tenemos nada No Aquí No tenemos nada Vamos por aquí abajo Aprovechamos Que está abierto ¿Dónde tengo más misiones? En armería En oxígeno tengo Bueno ¿Qué ha pasado? Heinrich se ha muerto otra vez Madre mía Te tienes maniada Heinrich Heinrich Te tienes amarilla Eh Regresé Perfecto Jonathan ¿Qué has hecho? Llevo un par Llevo un par de directos Que muero siempre el primero Oficina Es que muero siempre el primero Amarillo te vi Yo encontré El cadáver de azul En enfermería Pero no metí para reportarlo Es amarillo rosa Es que siempre me pasa lo mismo Tío A mí darme pruebas Explicarme ¿Por qué amarillo? Rojo ¿Algo que decir? Lo estaba acusando a amarillo Amarillo te vi Dice amarillo te vi Yo no sé dónde estaba yo De verdad Este mapa no lo conozco Estaba en enfermería Y solo vi cadáver de azul No ve a nadie más Ni cerca Ni nada Es que es increíble Yo no sé qué pasa tío Pero llevo un par de directos Que matan siempre el primero Hazte tú opinas Empieza el directo Y pum Mira es que Cada vez que empieza la partida A ver Hice las misiones Arriba de electricidad Y bajé a donde carajo era A oficina creo que era Subir Yo pensaba que esto era la monás El contenido pornográfico No el farmofobia No el descarga Esto es el farmofobia Y nada No había nadie ahí No había nada Vamos por todos los lados ¿A quién? A quien quieras Vamos a votar el rojo Pues ya que están diciendo Rojo, rojo, rojo Venga pues Rojo, 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 rojo Perfecto Era el que me había matado a mí Vamos a ir a estas misiones Vamos a decir ya los colores bien Rojo Amarillo Azul Por aquí teníamos una misión ¿No? Sí Era donde íbamos a entrar Cuando me han matado Eso es más guapo Se me escapan Se me escapan Me pongo en el uso ¿Dónde más teníamos misiones? ¿Aquí? Aquí teníamos otra ¿Qué es esto? Por favor Y nada para arriba ¿No? Reinicio requerido ¿Cómo que reinicio requerido? ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo funciona? Esto yo no sé cómo va ¿Eh? Para arriba Vamos a dejarlo así ¡Hala! Vámonos A ver si es que hay que ir A donde la flecha ¡Ey! ¿Qué pasa patrijos? Vamos a ver Bueno, al revés Tiene que salir esto primero Dejarme hacer las cosas Vale, a ver Ha muerto ¡Uy! Ha muerto Atri Es el amarillo Los ojos estaban en cámara Y te vi Vale ¿Dónde? Yo pienso que es el amarillo ¡Puerco! No, he partió esa boca Vamos a ver Me silencio aquí Que no le des la brasa Por aquí Es Wadis Seguro Seguramente Es Wadis ¿No ves? Por eso he dicho Me silencio Que no le des la brasa Por aquí Porque quiere hablar En plan De Para que no nos enteremos Nosotros Para que no sepamos Hasta el final Estoy segurísimo Que es él Pero segurísimo Siempre suele Siempre suele pasar lo mismo Siempre le suele tocar a él Y en la siguiente también La primera no Pero la segunda y la tercera Le tocan a él Vamos a mirar Mientras tanto A ver cómo va En este Vale Aquí se ve bien Vale Y cortan bien Lo tengo aquí bien puesto Vale Bueno Pues vamos a ver El sospechador rosa Skip Va a ser Wadis Va a ser Wadis seguro Me han votado todos Seguramente Padre hijo Vota Wadis Vale ¿A quién ha echado? Era El rosa Pues ya está Ya hemos ganado Vaya máquina que soy Buenísimo Buenísimo Pues yo pensaba que era tú Antes vi al rosa En una aclovaca Donde están al lado Los cables Y lo hubiese ido de ahí Y me quedé en plan ¿Viene a hacer cables O viene de la aclovaca? O viene de la aclovaca Chicos Muchos espectadores Muchísimas gracias Por estar aquí En el directito De Among Us Muchas gracias Por estar en el directito De Among Us De Among Us Vale estamos 8 chicos Ya sabéis Pasé lo está bien por mi canal El lightbot No te olvides el signo Que es Rrrratis Y 10 No hay silencio Vale Vamos a silenciarnos Tripulante Ni una Es que ni una Es que no me toca Nunca macho Hala Dame la llave Venga bonito Con la llave Hala Venga Vámonos Y nos van a matar Vamos por aquí Tengo algo por aquí Sí Mira Aquí tengo esto Hala Ya han apagado la electricidad Hala El primero Si es que no me dejan hacer nada Ya te cargaron a uno No me dejan hacer nada Tío Ponle muchisito en el chat Esto es increíble Amarillo Lo vi No tengo pruebas Tampoco dudas Yo estaba aquí Girando la llave Amarillo Venga A fundar al amarillo A Yogi Vale Ojalá Amarillo Mira Hasta con el balde Le dimos Madre Si se ha posado ¿No se ha votado Hasta el mismo? Autogol Madre mía Ahí está Vale Vale que no me voy a silenciar ni nada Vamos a ver Donde nos quedaban misiones Aquí al lado tenemos una En el barrio tenemos también Por arriba Vale Si nos ha dado tiempo a hacer nada más que la de la llave Nos ha dado tiempo a más Vamos a hacer la tarjetita Que nos la vamos a pasar a la primera Ahí está Vamos por aquí Por aquí arriba teníamos una misión ¿No? Aquí Mira Esta A ver Por aquí Por aquí Y para abajo El warro del wadis está por ahí Usamos esto Ahí Reiniciamos Y ahora supongo que nos deje de hacerlo de Ah no Eso sí Creo que ha sido en la partida anterior ¿No? O ha sido en esta No sé ahora mismo si ha sido en esta O en la partida anterior Yo me voy de aquí Aquí está el wadis Y aquí está la luz apagada Y no me fío nada A ver Volvemos a pasar Mmm Vamos a usar esto Un apagadito Vale 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 Trece Uy Esa se me ha escapado Eche Se me ha escapado Vale 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 El cuerpo de rojo De azul Ajá En enfermería Ok Creo que el rojo Es el asesino Porque venía de una zona Donde solo había una cloaca Ah ok Vamos a darle Este es rojo Lo vi Venir de una zona Donde solo Rojo se ha ido Rojo se ha ido Se ha ido Ya está Se fue Se fue ¿Es naranja entonces o es Heinrich? No A mí no me echéis a mí mismo las culpas Que he muerto en todas las partidas El primero y para una que estoy medio vivo No me echéis Vamos con el naranja Lo sabía Que me ibas a echar a mí Eso es por votar Qué vaina ¿Era el impostor? No Es naranja Claro que no soy un impostor Atri 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 Al botón 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 Tengo que esperar Tiempo 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 Hay tiempo Me mata Me mata Me mata Me vas a matar Me vas a matar Es Waddy Eso lo guardo Es Waddy Ya está Hemos perdido Atri Dale dale Corre 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 Que viene Que viene Que viene Nos va a pasar El prepucio por los labios Que viene Que viene No me he cerrado Me he cerrado Ya está Es inmortal Atri Socorro Atri Dale al botón Rápido Corre Ya lo va a matar Al botón Ya Ya todos los Voy 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 Matado Me he matado Bueno Rana Waddy Coño A la madre Por perder el voto Con Henry Rich ¿Ah? Es que no me he fiado Adel Eso te pasa por payaso Es que hueles Hueles de aquí a rancio No, no Es que te voy a botar Siempre ¿Sabes a qué huele? ¿A qué? A ti Otaku Toma Mira Yo me ducho Ah, sí ¿Cuántas veces al mes? A ver A mes pues depende Bastante ¿Señor de algún evento? ¿Señor de algún evento? ¿Señor de algún evento? Pásame el código Venga Vanga Vanga Hay que robar agua, ¿eh? ¿El código? ¿El código? ¿El código? U 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 P, R, N, P, G, F, F. Y hasta aquí no hay también. Eh, mi color, mi rojo, mi rojo. ¿Dónde está mi rojo? Lo tiene Naruto. ¡No! ¡Qué malo, hijo de puta madre, hijo de puta! Nah, tripulante, como siempre. Hay algo por aquí. Mira, el pato es... Pato es el... Pato es... Ha hecho como que está haciendo la omisión de la llave. Y no hay misión de la llave ninguna. Lo que pasa es que... Pato es uno. No hay nada más. Tengo misiones por aquí. No tengo misiones. Por aquí tengo alguna misión, tampoco. Por aquí tengo misiones, tampoco. Es que así que de misiones, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¡Habamos de todo Pato R! ¡Discos activos! Vale, pues... Pues yo pensaba que era Pato. Pues yo pensaba que era Pato. Porque se ha puesto... Yo veo a Naruto muy... Muy língida, ¿eh? Se ha puesto en... Me estoy escuchando. ¿En serio? A ver, cara. Me escucho doble. Ve lo que pone Naruto. Uy, ¿os vais a joder? Porque mi papá me manda a mi cuarto cuando llega la vecina. Es imbécil o... Le voy a dar canuli. Yo veo a Naruto, vamos por su normal. Normal. Venga. Ya lo digo. Ya está. Funadísimo, ¿eh? Enrique, juega bien, por favor. ¿Igual que has jugado tú antes? Igual que has. ¿Sí? Antes, no lo mismo que hagamos tres. Vaya. Ahora por tu voto, la gente me puede votar a mí. Claro, claro. Él puede y yo no puedo. Por cierto, hay un perro por ahí, ¿eh? Ay, me echó, ¿verdad? Ay, nada. Ahora. Por aquí. Esto, le damos la vuelta. Lo ponemos por aquí. Aceptado. A ver, aquí fuera tenemos una. En la sala de especiaciones tenemos otra. El Waddy me va a matar. Segurísimo. Subimos temperatura. Vale. Vamos a sala de especiaciones. Joder, macho. ¿Qué ha pasado? Padre, hijo, llamó. ¿Qué pasa? No, eh. Mataron. Azul. Azul, carajo. Es el morado. ¿Pero el morado de qué? Si no está en ningún sitio. Lo dije antes. Bueno, vamos con el azul. Yo voto al azul por culparme a mí. Venga. Ahí está listo. Vas a tener suerte. A ti iba a votar a ti otra vez, Waddy. ¿Yo por qué? Vamos a ver. Por payaso. ¿Quién coño puto amarillo votó por mí? Uh, Atri. Uh, Atri. Huele, huele de aquí, ¿eh? No, no, claro. Era un impostor. ¿Veis cómo yo no soy? Por Dios. Siempre igual. Hoy estoy deprimido. Hoy la gente me quiere machar. Machar no. Matar. Ahí os quedáis los dos. Mira el otro. Seguramente que me maten. A ver. ¿Sabes pasar por aquí? Usamos esto. Vale. Vamos para allá que seguramente... Waddy está por aquí. Yo me vengo aquí. Usamos el láser. Por aquí, por aquí, por aquí. Y... Tan, 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 tan. Abajo. Ahí está. ¿Dónde tengo más? Aquí dentro del laboratorio y en sala de despedida. Vamos para el laboratorio. Me va a matar Waddy. Segurísimo. Encendemos esto. Yo esto no lo tengo. Por aquí tampoco. Teníamos otro... Ah, pero eso es del otro lado. Es del otro lado. Uy, Waddy. Dejadme en paz. A mí me dejáis en paz. Achitamos esto. Ahí está. Es el Waddy. Yo sé que es Waddy. Waddy, deja de seguirme. Por Dios. Voy a morir del todo. Es que voy a morir. Seguro. Segurísimo. Está esperando a un sitio así más... Más escondido. Déjame de seguir, Waddy. Increíble. Descargamos esto. Estoy seguro de que va a ser él. Es que estoy segurísimo. Vale. Eso he descargado. Y comunicaciones. Nos vamos para comunicaciones. A ver la puerta. No, Atri. En comunicaciones. Que ese es... Todo aquí arriba. Aquí. Subimos los datos. Tenemos dos espectadores. Gracias por estar aquí conmigo. Una noche más. Y ya no tenemos más tareas. Vale, gracias por encerrarme. Seas quien seas. Vale, hemos encontrado a Atri y yo el cadáver de amarillo en enfermería. Ya voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Silencio. Hola, hola, hola. Jonathan, muchísimas gracias. Y el único que estaba cerca por aquí era Waddy, ¿eh? Yo estaba con Enrique abajo del todo y he subido contigo. Conmigo te fuiste hace un buen rato. Estaba abajo del todo. Subí por la administración y me junté con Atri. Sí, sí, sí. Justamente me empezaste a seguir. Claro. Ajá. Igual que estás siguiendo a Enrique hace un rato y he estado con Enrique encerrado. Y me lo he matado. Sí, puede ser blanco, puede ser blanco. Puede ser blanco. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Date, Enrique, usa tu odio. No me vayan a defender. Estoy con Enrique, luego con Atri y soy yo. Pues ya está. No te defiendas, es tontería. ¿Ves cómo lo sabía? ¿Ves cómo lo sabía? No lo sabía, no lo sabía. Sí lo sabía, sí lo sabía. Llevo diciendo todo el rato... Llevo diciendo todo el rato, me va a matar en cuanto pueda, pero no lo va a hacer porque va a coger y va a hacer la esa de... No, yo no soy, yo es que, mira, yo es que no sé qué. No sabía. Eres malo, malo de cojones, gilipollas. Toma, va a ti pa' tu niño. ¿Va a ti pa' tu niño? No. Dame el código, anda, que me he hecho. U-R-N... Espera, 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 espera. U-R-N... Espera, no. U-R-N. P-G-F. No, P-G-F. 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 U-I-M... U-I... U-R-N... U-R-N... P-G-F. Gilipollas. ¿Cómo la roya? U-R-N... P-G-F. A ver, a ver, que me deje entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. Qué hijo de puta, dos mil años ahí para entrar. Y que no carga. Y me como... U-R-N... U-R-N... P-G-F. Eh, no. Quien tenga el rojo, lo echáis, eh. A mí no me jodáis. U-R-N... P-G-F. ¿Pero vas a entrar ya o qué? Tío, me dice que el juego está lleno. Es que hay diez. Prueba ahora, venga. Prueba ahora, corre. No, que me sigue diciendo. U-R-N... P-G-F. El servidor, el servidor. Es que ha entrado otro. No, el servidor. Venga, dale. Inténtalo ahora. Ahí está, ya está, GG. Bien. ¿Verdad? Perfecto. Juhu. Hola. Hola. Juhu. Tripulante, estoy comiendo uvas, macho. Ya del disgusto. Ni una vez en toda la noche, macho. Ni una. Vaya depresión estoy pillando. Sí. Ya lo pongo yo. No me toquéis los botones, hombre. ¿Qué ha pasado? Johan, yo... A ver, a ver, a ver, a ver. Estaba en electricidad, ¿vale? Estábamos dos poniendo la luz, el negro y yo. Y de repente encendió la luz, salía corriendo verde oscuro, el vas a morir, de electricidad y el negro estaba muerto. Escribe, escribe en el chat, escríbelo en el chat, porque te van a votar. Ya te han votado. Ya me han votado, sí. Vota verde, os juro. Yo también. Mi padre e hijos ha dicho que también es verde. Y el otro es Max. Ahí está. Se fue a la verga. Se fue a la verga. Se ha pirado. Sí. Listo, yo a uno. Ahí está. Es que lo he pillado saliendo. El otro es azul que has quedado, ¿eh? ¿Cómo que son impostores restantes? Ah, chicos, me he conseguido hablar por otros cascos que me dan las orejas. Vale, mira, me voy con el azul, que me va a matar, seguro. Subimos la temperatura. A ver dónde tenemos misiones. Abajo y arriba, vale. Vamos para arriba primero. Y ahora después quita esto, hombre. La rosa. ¿Qué pasa? Vamos aquí al tres copios. A ver, pues esto lo es. Esto es. Ahí, apañado. Por aquí teníamos algo más, ¿no? ¿Qué teníamos por aquí? Abajo. Esta es la suciedad. Vale. Aquí. Qué susto, me ha dado. Ok, ya es tuyo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es verde claro. Es verde claro, dicen por aquí. ¿Y eso por qué? Me sigue. Buah. Tu cámara. Tu cámara. Es que porque te siga. A mí me lleva siguiendo el... A mí Rosa me está siguiendo también. Y no... No hay razón. Se me ha ido la cámara, tío. Me cago, pues. Ahora tengo que ir aquí y tenemos que configurar la cámara. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? No sé. Yo voy a esquipear porque yo... A ver. Azul, cuando hemos dicho que era verde oscuro, ha cogido y ha dicho, yo voy a esquipear. Que no está seguro. Entonces, o azul o esquip. Yo estaba feca. Yo no, yo voy a esquip. No vi nada, la verdad. Yo di esquip también. Esquip. Pero es que cuando el verde oscuro, cuando hemos culpado al verde oscuro, ha sido el único que ha dicho, no, yo voy a esquipear, que no está nada seguro. Vale, Jonathan, ya está bien la cámara, ¿verdad? Me andas rompiendo las bolas. Listo, pero ahora no me gusta el cuadro. Ahora sí caja, ¿verdad, Jonathan? Me voy con azul. Si muero... Vamos a seguirlos. Venga, a ver si van para el otro lado y... Yo mientras tanto espero aquí. Gracias. Hola, Rautza. Vamos a hacer lo de los cables, creo que es. De aquí dentro. Sí, es esto. Hacemos los cables. Aquí, por aquí. Por aquí. Eh, Noe, me das miedo. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Adiós, Noe. Corre. Por tu vida, Enrique. Corre. Ay, que tengo una misión también ahí. Me cago, me cago. Pues nada, hacemos esto de abajo. Y ahora cuando ya hayamos perdido a la gente... Vamos para allá. ¿Ve o no? Aquí. A ver. Vamos a hacer el laberinto por aquí. Y para abajo. Vale. Y ahora nos vamos para arriba. Padre, hijos. Me está dando miedo. Hacemos esto. Que es aquí. Y hacemos... Uh. Vale. ¿Dónde? Estaba... No sé cómo se llama la zona porque no he jugado mucho al mapa. A ver. Pero estaba justo donde está la sala de las reuniones. Al lado, que hay un hueco chiquito que tiene dos teles. Gracias por estar por aquí. A ver. Yo he de decir una cosa. Azul sigue insistiendo que verde. Azul y verde estaban conmigo. Ok. Entonces ellos no han podido ser. Porque estábamos los tres en plan B siguiendo los unos a los otros. Pero el azul está diciendo que es el verde que lo jura. Pero lo juro por Dios si no me votan. Ok. Entonces vengo de parte de Atribil. Pues... Muchas gracias por estar por aquí. ¡Hola, Cracole! Así es David, David. David es lo máximo. Sí, sí. Es buena gente. Ahí está. Por estar por aquí. ¿A quién votamos? Yo azul... No sé cómo es. Azul y verde... Azul y verde ya os digo. Estaban conmigo entonces no creo que hayan sido ninguno de los dos. No, pero igual puede que el cuerpo lleve ahí ya un rato. Padre e hijos ha dicho que se va a votar él. ¿Qué? Padre e hijos está diciendo votenme, me voy a votar yo. Pero van a perder. Entonces... Ya lo que queráis. Votamos azul, votamos verde, votamos... ¿Qué votamos? Yo esquipeo. ¿Votamos a Wadis? Esquipeamos. Yo esquipeo. Venga, esquipeo. Debe ser Wadis. Debe ser Wadis otra vez. Wadis vota a Noé. ¿Y por qué me vota a mí? ¿Por qué me vota a Noé? No sé yo. ¿Por qué me vota a Noé? Yo creo que va a ser... Yo creo que va a ser Noé. ¿Y por qué sí? Ha sido la única que hemos visto y tal. Que estaba sola. Que era la que me estaba siguiendo ahí en el... Wadis. ¿Qué pasa, payaso? ¿Y si no, Wadis? Le eché a la puerta. Y si no, va a ser Wadis, así que... Esa no quiero usarla. Quiero usar esto. Amarillo. Azul. Rojo. ¿No la vamos todos aquí? Todos al baño. Rosa. Amarillo. Azul. Hola, chicos. La única que no está con nosotros es rojo. O sea, es rojo y azul. Si aparece azul muerto, ya sabéis. Si aparece azul muerto, no es Noé. Así que vamos a ir dando vueltas por aquí. A ver si encontramos algún cuerpo. Aquí hay algo, no hay nada. Padre e hijo, hola. Hace de seguirme los dos payasos. Que angustia. Vamos, electricidad. Seguramente hay algún muerto. Voy a seguirla. Hola, Noé. ¿Qué tal estás, Noé? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Noé? ¿Me vas a matar, Noé? Me vas a matar, ¿verdad? Venga, voy a meterle cámaras. El marrón está ahí. Aquí no hay nadie. El marrón sale por ahí. Aquí no hay nadie. ¡Oye! ¿Quién iba para allá? Noé. Noé va buscando a alguien. A ver, por aquí. Quiero encontrar a alguien. Quiero encontrar a alguien. No encuentra a nadie. Pues nos vamos. ¡Uy, Wadis! Hola, Padre e hijos. Hola, Noé. Marrón estuvo por aquí, pero ahora ya no está. Azul tampoco lo veo. Aquí tampoco está. Aquí tampoco hay nadie. ¿Dónde está la gente? Vamos por acá. A ver si encontramos el cuerpo por aquí. Por aquí no. A ver, podemos pasar. Por ahí tampoco hay nadie. Hola, Padre e hijos. Por aquí tampoco hay nadie. Pues me falta azul, ¿eh? No veo azul por ningún lado. No veo azul por ningún lado. Vamos a meter una alcantarilla o no sé yo, ¿eh? Vale. No veo a nadie. Va a ser Atriby, me va a matar. Va a ser Atriby. Va a ser Atriby. Atriby, no me mates, ¿eh? Han encontrado al cuerpo de Werdes. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, compañero, yo estaba con Atriby. Estaba donde el telescopio este gigante. Vale, yo dejé a Verde con Enrique. Vale, pues yo estoy con Atriby todo el rato. Vale, entonces es Noé. Es Noé, vamos, de cabeza. ¿Pero por qué? Porque Atriby estaba con Enrique. Yo estaba todo detrás de Enrique. Ninguno de los tres somos, solo faltas tú. Werdes, yo llevo un rato buscando a ti y no te encuentro, ¿eh? Yo también. He visto Noé por las cámaras en enfermería y me he ido a buscarla. Y he estado todo todo siguiéndola. Hasta que la he perdido porque me he puesto a mirar el radar de alguien que estaba muerto y a ver si había muerto a alguien. ¿Cómo, cómo, cómo? Al lado del botón hay una pantalla donde pone las constantes vitales. Sí. Me he parado ahí, he visto que estaban todos vivos, he estado viendo la electricidad y habéis visto el cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? En donde los meteoritos. Al lado contrario de donde estaba yo. ¿Pero si meteoritos está al lado de este vital? Está abajo. No, está abajo, no. Meteoritos está abajo. O sea, ¿es dónde está el telescopio este gigante arriba? Ah, arriba. Yo estaba a la izquierda de la electricidad. Te lo he tocado todos los huevos. ¿Pero no estabas en los vitales? Yo he pasado en los vitales, pero me he metido para abajo. No por la parte de meteoritos, por la parte de abajo. El telescopio. Es Noé, hacerme caso que es Noé. Que no. Yo a Noé le vi las cámaras pasar por delante de telescopios yendo hacia enfermería. Ya le aparece el cuerpo. Y yo estuve con Altrif muchas veces. Lo pude haber matado si fuese yo. Y también estuve con Henrik y no lo hice. ¿Entiendes? Mira, si queréis, votadme a mí. Pero yo no soy. Votadme a mí si queréis y luego votéis a Noé. Que yo no soy. Así os lo digo. Falta Noé por votar. Sí. ¿Noé? Está peleando con los perros. No soy yo. Ah, eres tú el de los perros. Sí, coño de la madre. Porro de verga. ¿Lo veis? ¿Como sí? Qué verga. Qué verga. Lo sabía. Lo sabía. Inútil. Me quedé en cámara porque estaba diciendo. Siempre estamos Atri, el verde Enrique y yo juntos. No nunca está por aquí y nadie muere. Qué raro. Y el por lo tanto la vi por la parte del perrete. Está dejando sordo. El tinta de la oreja. Gigi. Todos siguen el chat. Gigi. Gigi. Madre mía, el perrete. Tiene buen pulmón el perrete, ¿eh? Madre mía. No, es que aquí vivo rodeado de perros. Yo tengo una perra que es cachorra y le ladra a tu abaina. Te voy a bajar un poquito de volumen porque me estás dejando sordo. Yo sigo comiendo uva. Buena. Amén, no. Nueve. Salud. Nueve. Gracias. Nueve. Ocho. Venga, chicos. Vamos, chiquets. Vale, entran dos. Faltan dos. Nueve, falta uno. Arregla la luz. ¿Cuántas misiones has puesto? Eh, game. Dos comunes, una larga, tres cortas. Vale, vale. Y diez. Me silencio. Yo siempre he tenido una duda, chicos. Apulante, tío. Llevamos una hora de directo y no nos ha tocado ninguna vez. Yo siempre me pregunto una cosa. Las uvas sin pepita, luego, ¿cómo se reproducen? En plan, se supone que las uvas normalmente necesitan las pepitas para poder, eh, para poder que funcione, ¿no? Que se reproduzcan y todo eso. Pero, sin embargo, si no llevan pepitas, ¿cómo se reproducen? Debo ahogar con la pepita, hablando de pepitas. Ay, casi me ahogo. A ver... Atri, compañero, ¿qué tal estás? Somos los aguadores hoy. Noes, se acaba de hacer una triple. ¿Triple? Estoy flipando, sí, se la acabo de hacer, pero... Eh, chicos, ¿quién era? ¿Qué color era? El negro, creo. El negro se acaba de hacer una triple. Seguidas, tres seguidas. O sea, es hackeadísimo, vamos. No, es cuatro. También mata a amarillo seguido, tú. Hackeadísimo, creo. Voy a buscar a negro. A ver si me mata también. ¿Dónde cojones está el pobol? Ahí va. Por favor, toca. Sí, 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 no, no, sí, sí. ¿Sofía? Ya, 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 listo. Sí, me pasó el prepucio por los labios, que hija de puta. Es que es de mierda. Sí, 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 sí. Hay que charlar porque... Ha matado a dos o tres, ¿eh? Delante mía ha matado a dos. ¿Qué? Mata a Noe, me acerco, me mata a mí, luego mata a la amarillo, ha hablado de un mundo. No, mato a la azul, luego a la amarilla. A mí me mató. A ti te ha matado junto con el naranja, que salía yo. Sí. La purga... Ahora se cambiará el nombre y volverá a entrar. ¿Te imaginas? Sí, 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 eso siempre. Vamos a silenciarnos. Yo iba a acercarme a ti porque tenía escáner para que me miraras. Estaba silenciado, ¿vale? Estaba silenciado. Vale, espérate, ¿tengo misiones por aquí? No, tengo misiones por aquí. Vámonos. Una hora de directo y no me ha tocado ni una vez. Aquí tenemos misiones. Pero ni una, es que ni una. Es que me parece increíble. Es que yo no sé si... Si tengo mala suerte o que les doy asco a los creadores de Amonash y no quieren que me toque. Bueno, para aquí abajo. Aquí tengo algo. No. Ya empezamos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Es el rosa, se metió a la alcantarilla. ¡Oh, mira! Volvió el Joke 7. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Lo vi que se metió. Se metió. Vamos, jueves rosa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si no, es el azul. El celeste, el celeste. Si no es, es el azul celeste. ¿A quién habéis votado? Al rosa. Al rosa. Pues yo ya le había votado a ti. ¿A mí? Sí. Es que por Dios juega bien, de verdad. Pero si es que se me ha ido el dedo. No, ya la costumbre. Claro. Ha sido llegar y pum. Digo, vaya, el Wadis no era. Al que yo quería votar. El Pepe le dio una embolia. Sí, sí, sí. Hospitalet, Jacksonville, Rielos, El Gorro, Ufán, Diufán. Es un poco embolico. Puede ser. El Pepe le dio una embolia. Este es C. ¡Vamos! Ahí está lista. Vale, nos silenciamos. Vamos a ir al lado contrario. ¿Y a dónde va la gente? No, eh, no me mates. ¡No me mates, no, eh! He visto la luz apagada y he dicho ya. Vale, Wadis va a estar aquí dentro. Por cierto. Me voy a quedar aquí, vigilando, ¿vale? Me voy a quedar aquí. A ver si sale... A ver si sale alguien. Vale. Sí, tu padre. Se va a ir contigo. Vamos a buscarle. Wadis. 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 No va a pasar nadie contigo, Wadis. No me dejéis solo, no me dejéis solo. No me dejéis solo. Por favor. No me dejéis solo, por favor. Vamos allá. Vamos por aquí. Yo con el Pepe me siento seguro. Me siento... Me siento seguro. Vale, el cadáver de Atri bajando de electricidad. Vale. Pues el azul... Yo sí que Atri lo vi donde están las dos pantallitas antes. Vale, azul te culpa a ti. ¿Aquí? Sí. Naranja estaba conmigo. Y azul oscuro estaba conmigo. Yo estaba haciendo misiones. Dice el azul que lo mató su cara y el azul ni siquiera estaba. ¿Y cómo sabes que no estaba? Chiques. Porque era el cuerpo del cuerpo y estaba solo el cuerpo del muerto. Hijo de puta. Yo estaba haciendo misiones. Yo estaba haciendo misiones que hice la de las teles. Que me crucé a Atri ahí. La que está en medio de todo. Pequeñita eso. Después bajé. Hice la de los asteroides. Y después tiré basuras. Y me queda una misión que debe de ser el escáner. Porque está en la punta de ahí de todo. Ya es que llamáis vota a mí. Así no se puede jugar. Yo no he votado a nadie. Así no se puede jugar. Pues mira, azul oscuro se ha ido. Y no era. El naranja estaba conmigo. Así que... Quedáis tres. Sí. Si llamas vota a mí. Si llamas vota a mí. Pues claro que te he votado a ti. Tú eres de verdad. Tú eres bien fuerte de respeto. Y matas enfrente del celeste cuando él iba bajando. Es que tío. Es que tío, tú votas por votar siempre. ¿Que voto por votar siempre? O sea, se... Dice azul. A mí me dio un ataque de risa. Porque mataste justamente cuando el celeste iba pasando. Dice celestasio él. El código es U-R-N-P-G-F. El pepe. El pepe. Dice celeste. Este celeste. Lo ha matado delante mía. Y ahora resulta que lo votamos sin pruebas. ¿Qué pruebas hay que tener? El rojo. El rojo es mi color. Hala. Por gracioso el pepe a Tomás Borgulón. Por gracioso, ¿por qué? No, por favor. Quiero mi rojo. No. Nos silenciamos. Vamos por aquí. Y vamos a hacer esto. Quitamos la luz. Venimos por aquí. ¿Alguien por aquí? Hola, chicos. Hola. Se le pasa por payaso. Y bueno, ya no tenemos aquí un par. ¿Qué ha pasado? Grito así porque me ha pegado un susto. Hostia, macho. No sé. El susto nos lo has pegado tú a nosotros. Ya. Ha acelerado hasta el pecho, macho. No me esperaba que fuera a gritar. Digo, si no ha gritado ya, no va a gritar. Lil Pam dice tontos yo. ¿Por qué? Es un autogol. Se dice tonto así mismo. No entiendo por qué. Exactamente. Autogol. Al lado de la lava. Al lado de la lava. El cuerpo. O sea, quería suicidar. Una muerte candente. ¿Y a quién votan? ¿A quién están votando, tío? ¿A quién están votando? No sé. Yo voy a votar Skip. Lil Pam dice que era una pipa. ¿Qué? ¿El pipa? Una pipa para... Lil Pam, que era una pipa. O sea, tú me vas a votar a Lil Pam. ¿A quién me votamos? Yo esquipeé. Tú no, eh. Yo también. Pues equipeamos todos. Mongólicos. El rosa votó a Padre de Hijos. El verde te votó a ti, Beatriz. Nadie fue este dictado. Vale. Vamos por aquí. Y vamos a hacer... Esto. Por ejemplo. Vale. Y nos vamos a aportar. Porque sí, porque puede y porque quiero. Vamos a ponerle la luz. Vamos a ponerle aquí abajo. A ver si hay alguien. Ojalá haya alguien que le voy a pegar un tajo, pero gordo. A ver, vamos a aportar. Me van a arreglar la luz. Uf, qué susto me he dado. Estaba en donde, que no sé cómo se llama, donde está el telescopio. Ese es el ala médica, creo que es el ala médica, creo que es, ¿no? Sí. ¿Por dónde está el scan? El telescopio es donde habla del ala médica, creo. ¿Has visto a alguien cerca o algo? Yo estaba con el amarillo. Con el pipas. El pipas. El pepe. El pepe. Benja, puedes jugar con nosotros. Te paso el código si quieres en la siguiente partida. Volvemos después de la publicidad. Que se metan a Discord. Exactamente. Si te quieres meter a Discord, Wadis, pásale el Discord. Voy a pasar el link. La bebecita, bebe link. Y bebe whisky. ¿A quién votamos? ¿Sabes por quién se votamos? Este está buen, ojígeno. ¿Ojígeno? Ojígeno. Esta. Ahí está, la que te conozco. Ojígeno. Ojígena. Yo es que es peo, no hay nada claro. Yo es que es peo. Es que no se ha visto a nadie, ¿no? No, es que no había nadie. Yo solo vi al amarillo porque... O juntos. Y al amarillo me vota mis... El pipas te tiene ganas, eh. Y a mi me vota el rojo, ¿será mongólico? El rojo ha votado a todos, en verdad Ha ido votando uno a uno Esto es por lotería A ver quién cuela Por aquí Me he silenciado, ¿no? Chicos, me he silenciado Sí, me he silenciado ¿Qué pasa, Pipas? No, por cuenta Y aquí aprovechamos Para quitar la luz ¿Eso no? Quitamos la luz Y a ver si hay alguien aquí abajo Hola, chicos ¿Estáis solitos? ¿Me puedo unir? ¿Ahora arreglar ya la luz? Hola Uy, qué susto me ha dado Hacemos así Hola Subir misiones, porfa Ahí está Así parece que lo he hecho yo ¡Hey! ¿Qué pasa? No, por aquí No hay nadie Aquí tampoco Aquí, ahí Hola, chicos ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Hola ¿Hola? Adiós Aprovecho para decir Que ya he terminado Mis misiones Ok Yo He pasado por donde Electricidad Por la puerta de electricidad Y estaba el cuerpo del azul Por lo que por cierto Lo voy a poner Electricidad El cuerpo del azul Azul Estirado En el suelo Estirado El jabón El negro no es Yo vi haciéndose el escáner Pues quiénes quedan Yo es que no he visto a nadie Yo he pasado por allí No Yo vi Yo vi al Pipas Estaba en el telescopio Y el negro sí estaba en la parte del escáner Pues O rojo Yo sí soy inocente Lo juro A ver Puede que el Pipas También haya simulado el telescopio Puede ser Yo es que Yo soy inocente Por esa zona He visto antes Al azul Al rojo Y no sé a quién más Pues ya está Funemos al rojo Que antes nos funó a todos Pues rojo Ok El Pipas El Pipas ya está diciendo El rojo El Pipas Es un pesado Pero cuántos quedan Dos, ¿no? Seis Seis Quedamos seis No, digo impostores Ah, impostores no lo sé Digo los impostores No lo sé Creo que no me ha echado Ahorita todavía Se votó a sí mismo Mira, se votó a sí mismo Ah, pues no era No Pues sí que son dos impostores Me silencio Yo no soy Lo prometo O sea que O sois vosotros O el Pipas O el Pipas Y Mikuyo este Como se llame Eso siguen ahí en el botón Vale Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Es el marrón Y morado ¿Por qué? Y el morado Ah, ya está Ya está, sí, porque sí ¿Con qué pruebas? Oye, el amarillo El amarillo tuvo oportunidad De desmatarme Y el negro se hizo escáner Yo ya hice todas mis misiones ¿Y por qué? ¿Con qué pruebas me va a votar a mí? Claro Ya vas a ver Pero a ver Yo voy por el amarillo Voy a estar en un sitio Voy Ya voy a estar en un sitio ¿No? Soy de haber Marrón estaba medio raro Coño, su madre, ¿vale? Siempre me cagan El morado siempre es el culpable Yo voy a votar al Pipas Por votarme a mí Empate Ya, quedo empate ¿Y Noem vota a mí? Claro Increíble Vale, me voy Déjame en paz Quiero estar solo Con mis pensamientos Voy a poner la mano A ver si dejan de escuchar de mí ¿Alguien? ¿Alguien pone otra mano? Gracias Y ahora anda el botón Venga, a ver Vamos a dejarnos de jueguitos A ver, ¿qué pasa? Vamos a dejarnos de jueguitos Dice, vota morado Tienes miedo Y dale con marrón y morado ¿Y por qué no son amarillo y negro? Primero marrón Porque el negro se hizo escáner, tío Es que no puedes debatir con eso El negro se hizo escáner ¿Qué eras tú? ¡Qué hijo de puta! ¿Eras tú? ¿Será payaso? Y el otro gritando de fondo Ya va mucho tiempo callado Ya lo veo, lo veo No, hijo de puta Que vengan Venga, venga Gracias Me han visto de seguro Eres un asqueroso ¿Yo por qué? Porque te vi a través de la puerta Es un asqueroso Pero si yo estaba en rector Sí Estabas Estabas Tío, por favor Que te vi Que yo no he sido No sé escribir Pues que sepáis Que yo no soy Vota De una vez Qué verga, vale No jodas Qué verga, vale O sea, habéis jugado muy bien, ¿eh? Mira, yo estaba Estaba escuchando una cosa Que no puedo gritar tampoco mucho Estaba justo pegada a la puerta Para poder pasar Y de repente miro Una cabecita morada Y la cabecita del otro Y hago Y yo en plan No puede ser Han jugado muy bien Han jugado muy bien Es que no lo pillaba Es que no lo pillaba Es que iba detrás de él Y no alcanzaba Y justo ha sido llegar a la puerta Y lo he pillado Y de repente veo Que haces tú por la puerta Hola Y yo en plan Hola Hace por la puerta ¡Concha tu madre! Pero me hizo una gracia Y por encima Tío es que me lo he negado O sea, ya lo había visto Lo había cachado Y le digo Tío, te acabo de ver Que no soy yo Que no soy yo Pues es igual que Hay que negarlo todo Es igual que Waddy A Waddy lo pillan ¿Yo? ¿Yo? Es que me votéis sin razón Es que no sé qué Es que... Silencio, perra Pues vamos a hacer la de los cojones Nada Te lo veo Vamos a hacer la llave Así Y así Por cierto Benjan No sé si se ha unido al final No me he dado cuenta Vamos a hacer el agua Y que vayan ellos Y que vayan ellos a electricidad Hasta luego David David ¿No? David Claro Estoy mirando Estoy medio ciego Nos vemos en el siguiente directo Espero que Que lo hayas pasado bien Por lo menos un rato A ver Por aquí no tenemos nada Negro me da miedo Me voy corriendo Por aquí tenemos algo No tenemos nada Nos vamos Pasamos aquí abajo Aquí sí tenemos Meteoritos Vamos a hacer meteoritos Tipín 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 A ver A ver Por ahí también Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Rápido ¿Por qué cierro? Si me ha tanto cupito Ok Ahí Ahí No se me ha escapado No se me ha escapado Es que he sido yo el que ha querido que se vaya He sido yo el que ha querido que se vaya Uy Waddy Por aquí no tenemos misiones Aquí Tarjeta No la vamos a pasar a la primera Como siempre Ahí está Qué bueno Soy siempre Pipas No Uf Tengo miedo de todo el mundo Ahora mismo A reactor Vamos a reactor Padre hijos ¿Qué parece? Ahí va Corrazo el micrófono Venga Segundo usuario Ponte Gracias Padre hijos Sigue ahí ¿Sabes? Aquí tengo algo No tengo nada Aquí Por aquí tengo algo Nada Hola Noe ¿Por qué me sigues? Hacemos esto Cerramos Y ahora después venimos Hola Noe ¿Qué vienes? ¿A hacerte el escáner? A ver ¿Cómo te haces el escáner? Vale Noe se ha hecho el escáner He visto El ajustante vital Es al azul muerto No sé dónde está el cuerpo Yo estaba con Noe Que se estaba haciendo En el escáner El escáner Yo pasé por ahí Pero He de decir una cosa El Pipas Se ha metido el escáner Para Yo creo que simular Como que Que se estaba haciendo el escáner Porque se ha puesto justo detrás de De Noe Es verdad Vamos a que dice el verde Vamos a que dice el verde Es verdad Ha le dado Yoh Al botón No es como que se explique Y vota Muy bien Yoh No dice nada Pero habla Mamahuevaso Buen provecho El Pipas Y Yoh ¿Eh? El Pipa y tú Bueno hay que votar El Pipa y Yoh El verde Y tú Y tu padre Estás diciendo El Pipas y tú Uj Qué tonto eres Es que es tonto con ganas Es que es tonto con ganas Es quipeo ¿Por quién pues? Yo voy a quipear Pero sospecho mucho Del Pipas El yoga está raro También Pero bueno Te amo a ti Enrique Todo Te lo me dices Gracias Siempre me votan a mí Porque sí Porque quieren Y porque me dan la gana No hay más ¿Qué le vamos a hacer? Se me ha olvidado Chicos Por cierto No tengo más misiones Para hacer Se piensa que me importa O algo Si no tienes misiones Para hacer Recogemos esto Tarea completada Vamos por aquí Bueno Llegamos ya 1 hora y 27 De directo Por aquí tengo algo No tengo nada Creo que he terminado misiones Bueno Me quedan oxígeno Bueno Vamos con oxígeno Ábrete Sésamo Muy bien Muchas gracias Vamos por aquí ¿Lo has visto? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Lo he visto Como Como estabais Intentando pasar dos No sé quiénes eres ¿Vale? Y el cuerpo estaba ahí Que venía Vale, el aparillo es uno Lo he visto Métese de cámaras En la cloaca Ok El Jock te vi Que andaba siguiendo También Guadi Mira Yo El Pipas Sé que Es uno Yo me toco a la Pipas Primero Y lo echamos a la mierda Mira El naranja dice Que vio al morado Junto al cuerpo Claro Porque estaba llegando Desde el otro lado Si he pasado A la mierda No Lo he echas a la lava A la mierda Si Aquí es que Aquí no verga espacio Aquí verga lava Jock se ha ido Jock se ha ido Jock se va Voy a estornudar Ay Si no se el pico A ver Jock era el otro Jock era el otro Y se ha ido Vamos a ver Era, era Aquí está una Sabía yo que Cada uno Cada uno Yo sabía que Que Jock era uno Que Jock no El Pipas era uno Jock no El Pipas Eso es Hola ¿Dónde? Me quedaba una misión ¿No? En oxígeno Sí En oxígeno Abrirme la puerta Abrirme la puerta A los fusibles Jodido Macho Otra ¿Por qué todas las puertas Me las tienen cerradas? No me gusta abrir puertas Aquí A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto Por ahí Yo ya termino misiones Han cerrado puertas Se han matado a alguien Va a ser Wadis Seguro Bueno Wadis ¿Dónde va por ahí? ¿Adri? Vale Eso me pasa por preguntar Por dónde va ¿Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenos días ¿Adri? ¿Qué tal? ¿Qué tal? J.B. ¿Cómo va tu día? ¿Adri? Me dolió el pichito Pero que no soy yo Si me haces ¡En mi cara! ¡Estaba en la puerta De electricidad! ¡Ay! En la puerta de electricidad Ahí no había nadie Ahí no había nadie Venga, bota Anda, bota Atri, anda Que la has hecho muy bien ¡Me duele! ¡Los puta madre! Vale No jodas Me llaman ¡Qué verga, vale! Buena, buena, buena Qué dolor En el pechito Me la clavo fuerte De pronto Enrique Abro la cámara Y te veo Tigo una tributación Atrizada a la vuelta Y se va a flan Yo sigo Yo es que claro Yo es que llego y digo Uy, Atria ¿Dónde vas por ahí? Me voy detrás de él Y de repente mate Taca Y digo Vaya Vaya ¿Para qué le sigo? Mira, yo a mí me mató Me mató Justo me acababa de hacer el escáner Y en eso que voy a meterme abajo Del escáner Onde están las puertas Que tienen que abrirse Estaba ahí Lo veo llegar Me paro Y me hace ¡Fum! Y yo ¡Mierda! Es que más fue de mi reacción Me quedé en shock Me quedé súper en shock En plan Mierda Muchas gracias Atri, ¿cómo estás? ¡Nooo! Yo lo sigo ¡Nooo! ¡Nooo! ¡A la madre, vale! ¡Ay, Dios santo! Nah No nos va a tocar Impostor más dentro de la noche Llevamos ya un pa Anda, llevamos una nada más Y no nos ha tocado Así que No creo que nos toque más Por cierto Nos mantenemos con dos Suscriptores ¿Ya? Dos suscriptores ¿Qué pasa? Daphne y Atri Se ha ido Atri Se ha ido Atri se ha ido El Pipa se ha ido Villanueva se ha ido Madre mía ¿Qué tal, Blanco? ¡Qué verga! Vale, no me dejan Sin postor, tranquilo Nos quedamos solos Chicos Bueno Y me está diciendo ¿Qué tal, Blanco? No había exigeno Para los dos ¿Cómo? No había exigeno Para los dos Me he perdido Yo me he perdido Y tuviste que matarlo Como el salvaje este ¿A quién no hay sitio Para dos? ¿A quién? Tú fumas Buen Material, ¿eh? ¿Eh? Nos quedamos en silencio Observando la conversación Yo digo que yo estaba Abajo En donde los Asteroides Yo digo que estaba Donde la temperatura Esta de la lava Guadis Dime ¿Y si te digo que en Asteroides estaba yo? Tú estabas en la parte de arriba Porque te he visto En la parte de cámaras A la derecha Porque he pasado por ahí primero Te he visto y me doy para abajo Así que no Yo Ya he votado Félix, por favor Que alguien le dé clases Para escribir bien Tenemos dos Tía Esped Bote Skip No, ¿eh? Le cuesta Está en inglés Así que, tío Otra vez Te he dicho de verdad Es que te he visto y todo Y no votas a mí, tío Es que siempre Parecías un conejo Metiéndote en el agujero Te digo al verde Es que yo veo muy seguro al verde Y se para y todo Se ha parado para hacerlo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, no, Guadis? Cómo se ha parado Y se ha ido a Asteroides Y no eso No se lo moco por ahí ¿Os habéis dado cuenta? Yo me he dado cuenta Si aparece verde muerto Es él Porque se van siguiendo Va huyendo, va huyendo Del verde, ¿eh? Mira Y a esto Es él seguro Lo segurísimo No se van al otro Porque como no vayan al otro Lo perdemos, ¿eh? ¿Vamos a perder? ¿En serio? Vale Vale Guadis Guadis Mátame Guadis Venga, me he metido aquí Mátame aquí Que no me van a ver Venga Venga, Guadis Lo estás deseando Si me estás Me estás deseando matar Hola, padre, hijos Guadis 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 Aquí ni nadie es Guadis 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 Félix estaba AFK Y padre e hijos Estaba conmigo Sí, claro Tocatos los huevos Yo estaba en oxígeno A la izquierda Y subió Y Félix Está AFK Está hablando Pues estaba Estaba AFK Además Que he pasado Tres veces por delante Suya Y seguía Las tres veces En el mismo sitio Estaba con la misión Del maletín de abajo El que mete el diamante La calavera La hoja Y el hueso ese Y tú la vas con jabón Vaya dos A ver El acusándote Acusándote sin pruebas No Siempre estás con lo de acusar sin pruebas No, no te pese a decir He visto, he visto, he visto Eso y ser mentira Es que vamos a ver Si uno está AFK Y el otro está conmigo Por ende El único que queda Eres tú ¿Quién está AFK? Yo te voy a dar a ti Pues como siempre Si Vamos Para que no paríes Claro Pensás que soy un boludo Se ciese en el vende No lo entiendo Por favor Por favor Decidle que se compre un diccionario No, no Es que yo creo que Que no hablan español Felices, verde Yo te puedo suscribir Pero si verde estaba conmigo Estamos diciendo La dislexia Vaya, Wadis Ahora te acabas de pillar tú solo Sí, claro Wadis Estamos diciendo que verde está conmigo Y coges tú ¿Por qué creo que soy yo Pedazo subnormal? ¿Ves? Ya estaba pillado Si está el último vende Le he matado a Noé ¿Por qué va a ser? ¿Le vais a dar al botón mañana? ¿Qué perro eres? Mañana le vas a dar al botón Eres muy guarro Mañana le vas a dar al botón Dúchate, hijo de puta Jamás Vamos, padre, hijos Ya como corre Vamos, padre, hijos Vamos, padre, hijos Vamos, carajo Félix es un poco retrasado, eh Todo hay que decirlo Venga, claro Es Blocom 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 Por un beso tuyo Blocom Morat Yo no soy el Morat Normal Normal Ha ido a la calle Como te has de besado, Luis Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Gracias Eres muy guarro Me caes todo mal ¿Ya lo termino? ¿Sí? Sí ¿Pachame código? U-R-N-P-G-F ¿Cómo es la verga? ¿Cómo estás tres a volver? U-R-N-P-G-F Y la verga es de tres centímetros De tula Tremenda tula Tremendo pollón ¡Olé! Y yo con mi menos ocho Y yo con mi centímetro y medio Te metes para adentro Claro Es un agujero negro Se chupa para adentro Tengo un burejo Así para adentro El pamear Se mete el dedo en la boca Y sopla Y así se le sale Me sopla el dedo Me encantó Como Luffy Se mete el dedo en la boca Y sopla Claro, claro, claro Jesus Christ Me van cargando A tu puta que se ha jugado con tu madre No, es que agresivo Ya, ya, ya ves Te pego un poco en el cuello Que te harán con el brazo El detective Félix tiene un compañero Félix ¿Sabes hablar Español? Y dijo El detective Félix Tiene un compañero Suba por lo ser Las mujeres se calientan Ya lo sé Ya lo sé No me digas eso Llegué y jodí su matrimonio El de quién Me lo he hecho delante de su novio What the fuck Eh, chicos ¿No se escucha vosotros? ¿Eh? ¿Cómo que no se nos escucha? ¿Cómo que no? No, llevo dos horas de directo hablando yo solo Porque eres medio tonto Ya ¿No se habrá ensordecido o algo? Oye, cambiamos de mapa Llevamos dos horas de directo en el mismo mapa Eh... Ahora sí, ahora sí Echamos la última en otro mapa y ya... Venga, vamos a otro mapa Venga, venga Y ya terminamos Venga Nos vamos a otro mapa Vale, código WPS WPS DKF DKF Listo Gracias, Johnny Por decírmelo Me cago en tía Dos horas de directo hablando yo solo ¿Quién es padre e hijos, tío? Porque ¿Cómo entra tan rápido aquí? Ni idea, tío Debe de estar viendo el directo o algo igual Padre e hijos, si estás en algún directo Manifiestate Yo se lo puse por el chat Nada, hombre, siempre te estoy dando Gracias, Johnny Verdad, eres un máquina ¿A quién le está viendo el directo, padre e hijos? Pues a mí yo creo que no Porque no tengo espectadores casi Yo tengo a tres Así que sí puede ser No estoy viendo a mí Incluso Yo tengo uno solo Y no juega esto Pues entonces es a mí ¿Por cojones? Padre e hijos Me estás viendo Mírame a los ojos Wadish Vlogs ¿Te ha puesto Wadish Vlogs? Síganme ¡Mírame a los ojos! ¡Es yo un grande, padre e hijos! Grande Me estás viendo a mí Coméntame por el chat Padre e hijos Que te vea yo Coméntame por el chat A ver quién eres Venga, a ver Valiente Están dormiendo toda la noche Coméntame por el chat Que te vea Padre e hijos Te ves claro Cuando soy impostor Me ve Qué rata Pues tampoco te has dicho Muchas veces Eso es verdad Ha jugado bien Padre e hijos Me caes bien Coméntame por el chat Que te vea Por favor Manifiestate A ver quién es ¡Eh, un nuevo seguidor! ¡Me andas cagando! ¡Sergius! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! Ya sabemos que Sergius Es padre e hijos Es una máquina Y dice ¡Me andas cagando! ¡Sergius Sue! ¡Sergius Sue! ¡Me andas cagando! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Está bien! ¡Sergius Sue! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¿Estás cogiendo vieja? ¿Estás cogiendo las viejas? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Sergius! ¡Qué buena! Oye, si quitas la cuenta La esta de privada Seguramente entre gente Ya decía yo Ya decía yo ¡Seguro que sí! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Muchísimas gracias por estar aquí en el directo! ¡Charlar conmigo! ¡Charlar conmigo! Le voy a poner ¡Madre e hijo! ¡Charlar con él y seguirme a mí! ¿Pero tú me oyes? ¡Escúchame! Yo he hecho pan en tu directo ¿Eh? ¿Crack? ¿Cómo que no? Vamos a respetarnos ¿Cómo que no? No Está bien, está bien Y cada vez que lo has escrito Por el chat En plan Ah, pues no hablas el chat ¡Vaya! Dice por el chat Que creen que el impostor eres tú, Enrique Vaya, ¿quién lo dice? ¡Johnny! Pero si no hemos empezado Bueno, pues dice que eres tú Así que mi voto Es para ti ¡Crack! Johnny Yamaha Johnny me lavo Johnny He estado en ese sitio Estamos diez ¿Cómo estamos? Cinco Está cinco ¡Cinco! 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 Oye, ¿y cómo sabe que te llamas? ¡Cinco! 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 ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Nos han dicho en el directo cómo te llamas? O sea, sé que... ¡Vale, Johnny! ¿Qué has dicho por el chat? Se me ha quedado pillado ¡Cripulante! ¡Nada! 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 ¡Ni nada más que una vez nos ha tocado! Por aquí tengo algo, no tengo nada... Nos vamos aquí... Por aquí están pocos... Me dais miedo... Por aquí nada... ¡Qué guarros el Wadis! ¡Qué guarros el Wadis! ¡Wadis asqueroso! Vale... ¡COÑO! Verde oscuro, verde oscuro... ¿Verde oscuro? Es un... Eh... Sí, porque es el único que vi subir de ahí, tío... ¡Ay! ¿Por qué me está diciendo mi nombre real? ¿Padre e hijos? ¿Por qué me está diciendo mi nombre real? ¿Sasuke? ¡Uy, mierda! ¡No! ¡Uy! Te han hackeado... No entiendo quién es... Me está... Me está dando miedo, eh... No podían los dos sacarla... ¿Quién es? Tío... Me estoy rayando, eh... Me estoy rayando muchísimo... Me estoy rayando muchísimo, eh... ¡Ostras, tío! ¿En serio? Van a rayar a Wadis... Van a rayar a Wadis... Sí, han estado siguiendo con mi turito... Sé que eso hace manzanares... ¡Sé que eso hace manzanares! ¡Sé que eso hace manzanares! No, no, me estoy... Me estoy... Me estoy... Me estoy agujonando, eh... Es que ni siquiera estoy votando... Azul... Pues venga, pues haz azul voto... No tengo ni idea, tío... Pero me estoy rayando, eh... O sea que soy de manzanares, que vivo en Murcia... ¿Quién eres? Ah, ok, amigo... Bueno, cuando empieces... Verde oscuro, mongólico... Cuando empieces, tú directo me avisas... Me avisas y empezamos a apoyar al señor Koudas también, pues... Sí, tío, está la cara... Eh, tío, me estoy rayando un montón... Wadis, vlogs... Eres un asesino... Un asesino... Eres... Venga... Ah, ¿por quién vais? Venga, guarda aquí... Es que ya... Yo me he ido la partida, eh... Me acabo de ir totalmente, eh... No sé quién es... ¿Quién es Padre Hijos? Votar al verde oscuro... Lo van a rayar... Mucho... ¿Pero quién es Padre Hijos? Es... El verde oscuro... Es el único que vi venir cuando fue que encontré el otro cadáver... Lo dije... No votasteis al verde oscuro... ¿Sois tontos? Yo es que... Perdón... Yo es que no estoy puesto ahora mismo... No es... Yo estoy muy perdido... Lo mismo con lo que está pasando con este... Con el Padre Hijos... Creo que es blanco... Creo que es blanco... Pero si no... ¡Yo ni siquiera estoy jugando! ¡Si estoy rayado! No te andas comiendo la cabeza... No te andas comiendo la cabeza... No te andas comiendo la cabeza... Cardi B se ha ido... Están a ver de oscuro... Menos mal... Casi el que me ha matado delante de Wadis... Vale... Este es el impostor... Vale... ¿Ves? Vale... No estábamos haciendo misiones ya... Directamente... Estamos haciendo... Una partida... Estamos en plan... Sabemos lo que va a pasar... Creo que con que maten a uno... Es suficiente, ¿no? Creo... Creo que con que maten... Wadis a uno... Ha ganado... Creo... No... Se está aquí esperando a la gente... Se va a esconder ahí... Al lado de la puerta... Vamos a hacer mientras tanto... Alguna misión... El Padre Hijos va a morir... Padre Hijos... Quita... Eche... No le he dado yo a eso... Padre Hijos y Wadis Blocks... Wadis creo que está bastante rayado, ¿eh? Yo creo que no... No va a matar nada más que por... Por eso... Eh... Se va por aquí... Wadis... ¿A dónde vas? ¿A quién quieres matar? Venga... Ah, no... Vas a matar a no, ¿eh? No, pues no lo ha matado... Pensaba que lo iba a matar, ¿eh? Subimos esto... Hacemos esto... Ah, pues sí lo ha matado... Sí lo ha matado... Eh... No, eh... Ha matado el verde... En mi cara... Al... Negro en necesidad... Arreglando la luz... Y ahora le ha matado... Qué guarro es... Si encima me culpa a mí, claro... Como está delante tuya... Qué guarro es el blanco... Es muy guarro Wadis... Encima... Encima que me está rayando el verde... Que sabe todo de mí... De dónde soy... Dónde estoy viviendo y todo... Encima mata a Miguel... Y me echa a mí las culpas... Yo no sé quién es esa persona... La verdad... Estoy muy rayado, chicos... Estoy muy... Muy rayado... De verdad... Y estoy muy bien parado yo ahora mismo... Ay... O sea... Dime quién eres... Me voy a tomar un jueguito... ¿Pero qué dices? 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 ¿Quién eres? Hoy es el Ammonash del misterio... Señores... ¿Pero quién es? ¿Querés que tú sabes algo? Ya fuera coña... No tengo ni idea... ¿No trabajas allá? ¿Dónde? ¿Qué local? Ah... Si como me digas local... Te lo doy un serio... Me voy... Me voy... Me voy y me acuesto... Porque todavía tengo miedo... Cuando me digas uno de los locales... ¿Dónde he trabajado? ¿O estoy trabajando? Me rayo, eh... Me rayo de verdad... Parece que aquí lo he pillado, eh... ¿Sabes qué digo? Murcia... No te cuestes aún... Eh... Padreico, por favor... Dime quién eres... De verdad, dime quién eres... Porque me... Estoy imparando ya lo perdido... Dime quién eres... Te van a pasar el salame... No, no me río, eh... Estoy muy... Muy rayado... Pero que vos te di una puta vez, tío... Y ahora le he hecho... Ahora le he echado... Bronca... Esto no es el coño... Guadis... ¿Qué? Mira detrás de ti... Eres imbécil... Siempre jugamos juntos... Enrique, eres tú, perro... Que... Yo no soy, chaval... Pues mira detrás mía, eh... ¿Y cómo juego yo? Bueno... He ganado, he ganado, por cierto... Claro que has ganado... Hijo de puta... Si yo lo sabía... Sí, venga... Madre, privada... Yo no voy a jugar más... Yo ya solo quiero hablar con padre e hijos por aquí... Madre mía... Bueno, vamos a ver... Padre e hijos... Vamos a usar un poquito la cabeza... No es normal, tampoco... Que vayas a acosar a una persona... De esta manera... Vamos a ver... Un poquito de sentido... Por favor... ¿Vale? No, si ya no... Si ya... No soy yo... Vale, Jonathan no es... Pero ya no es acosar... No me estoy tomando con acoso... Me estoy tomando que quiero... Solo quiero saber quién es... Tío... Pero es que vamos a ver... Igualmente te está acosando... Se está enviando datos tuyos... En un jueguito donde hay gente... Entiendes... Dice que sí puede acosarme... Que... Os imagináis que ahora... Ahora resulta que padre e hijos no existe... Y es un... Un jugador fantasma... No será la señora... Cállate... Hemos dormido juntos... Buena... Uy... Dice... ¿Te vas a pasar el salame? ¿Qué dices? No te duermas que te lo pasas por los labios... A ver, padre e hijo ya... En serio... Ya me estoy riendo de verdad... Y me estoy pensando ya a gabrear... ¿Te imaginas que es una exnovia tuya o algo? Vamos... A ver... Una acosadora... Una tóxica... ¿Te imaginas? Sí, sí, sí... Mira, mira... En mi chat dice... En mi chat dice que están ventilando ya... Están sacando los fracos... Por favor, padre e hijos... Dime quién eres ya... O sea, la puedes cambiar tu posición de la cámara... Más o menos como la tiene Henrich... No será Jonathan... Que te estás odiando... No, Jonathan... No, no, ya le dijo que no... ¿Qué pasa con mi cámara? Que puedo ponerla... Como tú la tienes, me ha dicho... ¿Y cómo la tengo yo? Si... Yo hoy creo que no tengo cámara, ¿no? A la verga... No, hoy no tengo cámara... Tengo puesto... No lo tienes... Tengo puesto abajo del... ¿No te acordás con tu bumper? Eh, tío... Me estoy rayando ya mucho... Tío, pero vamos a ver... No seas imbécil... Es que no... Es que sabe... Yo nunca... Nunca he bampeado en ningún directo... Nadie sabe que tengo bumper... No... Es que... Que no estoy hablando de ti... Estoy hablándole a él... Que deje de echar tan imbécil... Y de la puta cara de una puta vez... Porque me está cabreando a mí también... No creo que sea ninguna de las dos... No, tampoco pongas nombres por aquí... Por favor... Eh, Johnny... Borra los mensajes... Porfa... Madre mía... Que no soy yo... Que no soy yo, tío... Te lo juro... Borra los mensajes... Tú... Ahí va, ahí va... Vamos, vamos... Dí de una vez, pues, coño... Estamos aquí todos impacientes, tío... Verga, no jodas... Mejor que pasión de gavilanes... Guau... Frijolito... Frijolito se queda corto, eh... ¿Quieres saber quién soy? Sí, sí, sí... ¿Quieres saber quién eres? Sí, dímelo... ¿Quién eres? Mejor que la patrona... No, es que... Ya estoy... Rayadísimo perdido... Mira, yo nunca fumo en directo con cámara... Pero me ya fumo un cigarrón... O si me estoy atacando... Yo soy tu hermano, pendejo... Juanan... Juanan... Como seas tú... Va a ser, ¿no? Sí... Mentira, mentira, mentira... Vale... Eh... Si eres tú... Dime... ¿He ido en estos tres meses a Manzanares? Llámalo, llámalo en directo... Claro... Es que te voy a llamar, es que te voy a llamar... No lo llames, que si se le sale... Que estás jugando desde el móvil... Sí... Sí, con Sandra... Eh... Juanan, te voy a llamar... Es que te voy a llamar... Te voy a llamar... Te voy a llamar... Te voy a llamar porque te estoy rayando... Te estoy llamando, eh... Que se le sale del juego... Dale, te estoy llamando... Que te den... No, que se me sale... Qué verga... Mira, mira... Si se va, es él... Si se va... Desaprece... Mejor que Lucifer estaba ahí... Juanan, ¿eres tú? Soy yo... Pero llámalo... Qué tonto... Qué tonto eres... Tío, me estaba rayando mucho la cabeza, eh... Pues sígueme, cabrón... Sígueme... No está mal... No está mal... No está mal... Está bien buena... Qué perro eres, tío... Qué perro eres, de verdad, eh... La verdad es que está bien... No, sigues aquí... Sigues aquí... Ahora sí... Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien... Qué vaina... Pero venga, anda, únete otra vez... Anda, vamos a hacer otra partida... Venga... Pásame el código... W... P... S... Bueno, chicos... Ha estado bastante bien... S... La broma... S, sí... W... V... S... D... K... F... D... O B... Guadal... Te debo una, eh... Te debo una... Callaros un segundo... Que no escucho, hostia... Mira, ya es como... En que me da igual todo... Ya... W... S... No... W... P... S... Bienvenidas al directo, chicos... D... K... F... Año mejor que Lucifera... Muy buena la novela de hoy... Eh... Eh... Vale, chicos... Eh... Ahora he sido yo el que se ha rayado... Qué perro... Qué perro... Qué perro... Qué perro... Eh... Os podéis creer... Que estoy en mi habitación... La puerta cerrada, todo cerrado... Y de repente escucho... Eso es el karma... Cacho perro... Coño... Mira... Mira que nos estábamos riendo... Hace rato... De que podía ser un jugador fantasma... Como fantasma... Tío... Qué perro, eh... Tío... Qué perro es... No pasa nada... También... Qué mala hostia... Viene tu hermano, eh... Chaval... Aquí tenéis, chicos... Mis redes... Y el grupo de Discord... Si queréis uniros... Poniendo exclamación... Hacia abajo... Discord... Salda a Discord... Y poniendo exclamación... Hacia abajo... Redes... Os traerán mis redes sociales... Seguidme por aquí... Qué perro... Me he puesto muy tenso... Oye... Escucha... Quiero que pongas un comando... Con mi Instagram... Sí, claro... Y también si quieres... Me voy para Galicia... Y te hago un... Un chimichurri... Ay... Si quieres... Oye... Noe se puso agresiva... Dice... Dice mi hermano... Me ha hecho gracia... Noe se puso agresiva... Oye... Noe... Es mi defensora, eh... Yo sí quiero un chimichurri... Chimichanga... Qué perro... Tío... Me he puesto muy tenso... De verdad... Me ha asustado... De verdad... Por la coña... Venga chavales... Va adentro... En silencio... En silencio también... Vamos pues... Por eso mismo he dicho yo antes... Qué tal... Todo bien... Y él me ha dicho lo mismo... Claro... Si es que ahora me cuadra... Vamos chicos... Vamos... Vamos... Vamos por aquí... Vamos por aquí... Creo que han matado detrás mía... Estaba puesto en el reactor con la mano... Violeta... Violeta... Eh... Estaba yo en el reactor... Con la mano... Y... Y de repente... Han reportado... A un color que he visto pasar por debajo... Estaba haciendo un truco... Qué truco... Que truco... Ahora vengo... Adiós Jota... Pero si yo... En serio tío... Pues yo lo voy a botar a él... ¿A quién vas a botar? A negro... Yo estaba puesto con la mano en el... En el reactor... Bueno... Como no... Como no sea negro... Te voy a botar a ti... Vale... Yo he botado al marrón... Coño... Pero siempre al mojón... Siempre jode... Al venezolano... Coño... El marrón... Huele fuerte... Gracias... Gracias... Porque como me mató ahí atrás... Me daba paranoia tío... Ya le cogí mi edit... Ahí está... ¿Veis cómo era él? Menos mal... Me estoy liando un cigarro... Vale... Me voy a quedar de cerca un momento... Seis... Como él no si no la tenéis que la de conmigo a partir de hoy... 2, 3, 6, 2, 6 Aquí hay alguien ¿A poco va? Vamos a hacer aquí sabotaje, aunque sea del rector No, está por ahí, no la voy a matar, porque todo el mundo sabe que está ahí arriba y he ido yo para arriba, sobre todo cuando padre e hijo se está por ahí dando vueltas Vamos por el rector Vamos por el rector No vamos a poder matar a alguien por la sencilla razón de que Juanan ahí está persiguiendo a la gente Y no vamos a tener oportunidad ninguna Vamos a hacer esto de los números Y matamos a Juanan A este Agua dios, ¿qué os parece? Vale, a ver si nos encontramos por aquí a alguien abajo No veo a nadie No veo a nadie, macho Va No ve a nadie Y esto seает ja ¿Qué pasa? Un burro por tu casa Es que es Juanan, es que es Juanan. Es que es Juanan. Vía Juanan, es la electricidad. Es Juanan. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Sí, sí, sí. Jajajaja. Es el verde. Y... Y... Y Wadi... Wadi, estaba simulando la misión de los asteroides, ¿eh? No, me quedo. Yo estaba hablando por WhatsApp. Yo tengo otras misiones hechas, ya. O sea, si me haces de votar a Juanan y resulta que estabas... Estamos hablando por WhatsApp. Estaba quieto hablando por WhatsApp. No, 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 no. Sí, no. Pero estabas hablando por WhatsApp. Sí, sí, ha sonado en directo el clink. Había puesto WhatsApp web. No lo escuché. Yo tampoco, ¿eh? Pues estoy con WhatsApp web, ¿eh? Fuera coña. Pues si no es verde, eres tú. A mi chat le gustan mucho... Ay, votadme si queréis. Yo soy... Estaba hablando por WhatsApp. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué? A mi chat le gustan tus bostezos sensuales. ¿Mis qué? Jajajaja. No era él. No era él. No soy yo. No soy yo. No soy yo. Enrique, confía en mí. No soy yo. Sí, sí. Acercaros alguno. A mí me dejáis, ¿eh? No, no. No te acerques. Enrique, confía en mí. Yo no soy. Es Atrib. Yo no soy. Yo no soy. Enrique, por favor, por una vez. Por una vez. En tu vida confía en mí. De verdad. Está bien, está bien. Si quieres perder, vota por mí. No hay problema. Enrique, por favor, por una vez. Confía en mí. Debe ser Enrique Debe ser Enrique lo más seguro Han dicho que estabas con los escáneres mal En plan haciéndolo de los mediteritos Sin hacerlo Pero si tú me has visto escaneándome Es verdad, es verdad, es verdad Pues Atri Es Enrique Es Enrique, coño de la madre Coño de la madre Mira, ve, siempre, siempre joden al venezolano Siempre Y por el color cancha ¿Quién? 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 Gracias Gracias Dame el código Que me he hecho Dame el código WPS Eh, chicos Yo voy a terminar de directo Yo también, chicos Yo también Yo también Voy a despedirme Pues nada, ya no juego Bueno, pues nada, chicos Muchas gracias por haber estado por aquí Muchas gracias por haber estado hablando conmigo un rato Y nada Nos vemos en la próxima Seguramente mañana haremos otro directo Y intentaré hacer alguno por la tarde De... De... Del Need for Speed Intentaré hacer algún directillo por la tarde de Need for Speed Así que... Nada Nos vemos... En la próxima En la próxima Gracias.